BRAXTER uuuuuu yeah el reto epico si por la ultima carrera no estoy contento contigo no estas contento conmigo y con mi centeno mero chavales ya sabeis que lo podeis ver en los dos canales que reventais el boton de like que todo lo que querais que vamos 5 a 5 campeonato al que llega a 10 gana relámpago contra bestia muy igualado eh yo no quiero decir nada pero es que los de murcia tenemos mucha calidad compañero ee no se a cerdo mira ese ahi colgando vamo 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 compañero para la izquierda madre mia que cali te hostia que cojones joder que hostia pero como puede ser tío es que justo ha sido tirarte la farolilla esa o la señal de trafico y eso miras para atras y madre mia flipa a ver si te recorto lo vamos a sacar con la volteretida recordamos que esto se puede ver en pantalla dividida osea un video en un lado del escritorio y otro video en otro lado vale que veais los dos videos al mismo tiempo basicamente para que lo veais desde las dos camaras hostia que paso hasta luego me he pasado eeee yo me he caido ala chaval que es esto a ver tío oye pero que coño pero donde es tío que es eso que es eso que es eso joder eee vale se puede hacer la guarra pero no vale eh yo no yo no hago nunca la guarra nooo nooo yo me he caido hostia eh que dificil eh chunguele 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 ad UFC chunguele como se puede hacer la guarra tu oiis becomesento al punto no jaja bueno jajajaya vale vale no ¡no! no no no..... no했어 Pero si lo he hecho, tío Y me sale por arriba en el último momento Lo tenía hecho, tío No, vale, vale, vale Vale, vale Me cago Vamos, vamos, vamos Vuelta dos de tres Hostia, pues son cortillas, eh Vale, me la acabo de pasar Joder, cabrón Vamos, compañero, vamos, compañero Voy a intentar recortarte algo Por aquí No Voy a tirar las parolas y acelerar este tráfico y eso Que pueda Más o menos a nivel de De carretera, uh, vamos prácticamente Igual, la cuestión es que falle En el siguiente, tío Cállate, cállate Que me pongo nervioso Te pongo nervioso, compañero Parió la madre Que no parió Todo ha sido por el puto Wallray ese que me lo pongo a la primera, tío Este salto A la primera, dice, hijo Pero ¿cómo te va a pasar tú? Bueno, a la primera no Cuando he fallado, básicamente He ido para arriba Perfecto, perfecto, señora La cebolla Aquí, aquí voy La cebolla La cebolla Uy, 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 uy Me cago en la puta ¿Te ha salido? Vale, es mi oportunidad, es mi oportunidad No, 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 no No, 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 no No seas cerdo, tío Me cago Y me salgo Me cago La cebolla La cebolla Me cago en todo lo que te menea, tío Vamos, vamos Me cago en la madre que lo parió Alguador, Rayna, na, na El Wallray, na, na, na El Wallray, na, na, na Vale, me lo acabo de pasar Tengo una oportunidad de que falle en la próxima Sí, sí, sí Sigue teniendo oportunidades, sí Pero tienes que fallar dos veces, por lo menos, ya, eh Mmm Voy a intentar no fallar Porque está la meta de Strata del Wallray Vale Vamos, 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 vamos La carrera va a durar poco, eh Va a durar a lo mejor cinco minutillos Yo voy a esperar A ver si la picia Calla, cállate Necesito que la picie, Brasteride No Sabes que la vas a piciar Te tengo que llevar ventaja siempre Sabes que la vas a piciar, compañero Uf, vale, 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 perfecto Lo problema es que aunque la picie una vez Creo que no te pillo, tío Vamos No, 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 no Ya estás intentándolo, tío ¿Cómo puedes estar tan lejos? Me cago en todo Porque soy un... otro No te salgas No te salgas Falla, falla, falla No Vaya No 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 Sí No 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 Vale No me jodas, tío Mira, me ha llegado justo ahora, chaval Me cago en todo Por nada Ha estado muy ajustada, eh Me cago en todo, chaval Vamos, vamos, vamos Joder ¿Cuánto vamos? 6-5, ¿no? 6-5, tío Maldita Por un solo fallo, tío ¿Qué ha sido el golpe, tío? Ha sonado Tío, por 3-4 segundos, chaval No me jodas La verdad es que ha estado intensa, eh Esta carrera Vale, vale Está bien, está bien 6-5 para ti Ya sabéis, chavales, que si queréis que continuemos con la serie a tope Reventad el botón de like y ya estamos cerca de lo que viene siendo el final Este campeonato Muy cerquita Muy cerquita Vamos a tope, el campeonato que voy a ganar yo, claramente Jajaja Una fecha Jeee Rabo ¡Suscríbete al canal!